Y el ganador por nocao en el octavo asalto, Mauro Mina. Fíjense el entusiasmo del público. Y ahí está el pecoso Ramírez remando la barra. El 22 de noviembre de 1933, en Chincha, cuna de grandes deportistas, nació uno de los mejores boxeadores peruanos de todos los tiempos. Mauro Mina Bailón, hijo de don Rómulo Mina y doña Mercedes Bailón, creció en la hacienda Zarandango, en el caserío de San Regis. Quedó huérfano apenas a los dos meses de edad, por lo que pasó el cuidado de su abuelo y la señora Susana Magallanes. El pequeño Mauro, de muy chico, supo lo duro que es la vida. A los siete años, tuvo la necesidad de trabajar en el camal municipal de Chincha, donde, según cuentan quienes los conocieron, todos los días bebía un vaso de sangre de res recién ejecutada para desarrollar su fuerza. Incluso podía cargar, con total normalidad, medio toro al hombro, como todo tipo recio. Dentro de las costumbres parece que desde muy pequeño, dentro de la estrechez económica que vivía, él visitaba mucho los mataderos, bebiendo sangre de toro, porque nunca tomó licor. A los trece años, empezó a dar sus primeros hurdazos en el San Carlos Boxing Club. Dos años después, el entrenador Quito Ríos, de la liga de boxeo de Chincha, vio en él una gran promesa, y se animó a colocarle un par de guantes, para que enfrentara a un camionero experimentado, y con más peso. Era conocido este camionero como Trala. Pese a su corta edad, el futuro expreso de Chincha, persistió en cada round, y ganó por puntos. En Mauro Mina se daba una condición especial, era cotejero. ¿Qué quiere decir el término cotejero en el mundo boxístico? Que él boxeaba y se acomodaba al estilo del rival, y lo que él quería boxear, boxeaba. Quería contravolpear, contravolpeaba. Quería noquear, noqueaba. Mauro Mina, el número uno del mundo, se enfrenta para comprobar su posición, ante el norteamericano Eric Otten, pelea patada, dos y asaltos. En octubre del 62, ya con varias peleas encima, ocurrió algo trascendental. Venció por edición unánime, de los jueces, al temido estadounidense, Eric Otten. Fue un combate parejo. Más de 40 mil personas en el Estadio Nacional, celebraron la victoria de Mauro. Aún no podían creer, que el campeonato mundial, por la categoría semipesados, estuviera cerca. Pero la felicidad duró muy poco, para el hombre de los puños de oro. En la pelea con el cubano Lino Rendón, en ese mismo año, sufrió el desprendimiento de retina del ojo izquierdo. Poco después de una exitosa intervención quirúrgica, en marzo del 63, su manager Oscar Terán, tomó la decisión de ocultar el hecho, para evitar que no fuera aceptado. El doctor Quiroz, el oculista, el oftalmólogo, le hizo la operación, y quedó desprendida. Él podía seguir peleando, estaba en perfectas condiciones, iba a ser campeón mundial, pero la comisión de Nueva York, no le dio el visto bueno, y no pudo pelear por el campeonato mundial. El ganador, por decisión unánime, Mauro Mina. En 1963, volvió a ganarle a Cotton, en una revancha en la capital. Sus próximos rivales eran Allen Thomas, y Willy Pastrana. Muchos periodistas y especialistas de este deporte, sostenían que el Chinchán, tenía grandes ventajas, sobre sus contrincantes. Era la ilusión de su vida, y de pelear por el título mundial. Willy Pastrana no era nada. O sea que, estaba para ser campeón mundial, y se quedó. Esa frustración creo que también, tuvo mucho que ver con la muerte de Mauro. Cuando llegó a Nueva York, Mauro recibió un knockout, luego de los exámenes médicos. Según las reglas de ese estado, ningún boxeador puede participar, luego de haber sufrido, el desprendimiento de la retina. A Mina, solo le quedó, regresar. Bueno mira, yo la tomé esa decisión, puesto de que ya, más se hablaba del ojo, que de la pelea, y todo el mundo venía, a buscarme que castigaran el ojo, y las críticas, eran muy ya, muy, muy ensañadas conmigo, así que soy de la vista, la lesión que me repite. Bueno, ya estaba totalmente aburrido, y dije, no más boxeo. El 11 de noviembre de 1965, realizó su última pelea, como profesional aquí en Lima. En ella ganó por puntos, al italiano, Piero del Papa. A los 32 años, cuelga los guantes, y se convierte en preparador de boxeadores, en su propio gimnasio. No es un peso para mí, es un orgullo tremendo, es un orgullo, que lo llevo en el corazón, y quisiera superar eso, quisiera darle a entender a la gente, que mi sangre, era la verdadera de Mauro Mino, que vino a ser mi tío abuelo. En 1992 recibe merecidamente los laureles deportivos, de parte del gobierno. Un año después, nuestra gloria del boxeo, sufrió un infarto, y falleció, el 1 de junio de 1993, a los 59 años. Le aconsejo a la juventud, que se inicie en esto, difícil, deporte, bueno, que lo practiquen con mucha, con mucha vocación, que lo, bueno, que se retiren, bueno, que renuncen a todo, hay un sapleficio que se renuncie, al vicio, a las malas noches, que eso, bueno, nada bueno, pues, se consigue. Mauro Mino hizo 58 peleas, en total, con 52 victorias, 25 de ellas por knockout, 3 empates, y solo 3 derrotas. Ya está la gran Chabuca Aranda, que hizo inmortalizar los grandes momentos, del expreso de Chincha. Por eso, compuso, Puños de Oro. La tierra va tomando, de tu estrella, y tu estrella morena, va brillando, del llanto que dolida, va quemando, y tu tierra contigo, está llorando, Mauro, puño de oro, no te digo adiós, si aquí, te quedas, dentro en mi corazón, hermano honrado, que de tu riela y luz, y el aleluya, que a lo que de mi voz, te iré cantando, es por esta, muchísimas razones, que Mauro Mina, es otro de nuestros ídolos deportivos. va brillando. va brillando.